Spider-Man No Way Home nos trajo una gran historia, pero como toda gran historia de Marvel Studios, siempre hay más que ver en las escenas post-créditos. Vamos a analizar estas escenas y ver qué significado tienen para el futuro de Spider-Man y también del UCM en general. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Atención porque aquí vienen spoilers. Si aún no has visto la película, te sugiero ir a verla y luego volver aquí porque mencionaré cosas que han sucedido durante el filme. La primera escena post-créditos, como todos ya sabíamos, involucra al simbionte Venom y a Eddie Brock. Ambos continúan atrapados en alguna playa de México, donde aparentemente han estado desde que fueron traídos al UCM. Recuerden que la escena post-créditos de Venom Lender v. Carnage básicamente nos mostró cómo fueron traídos todos los villanos del multiverso al universo de los Vengadores. Eddie está tomando unos tragos en un bar donde habla con un cantinero para tratar de entender el universo al cual ha llegado. Eddie menciona que en ese mundo hay muchas personas que tienen habilidades sobrehumanas. También menciona a Tony Stark y su traje de Iron Man. Hacen mención a Hulk y Venom se burla de su nombre. Tengamos en cuenta que en los cómics, Venom y Hulk se han juntado en algunas ocasiones. También tenemos referencias a Thanos y las gemas del infinito. El protector letal estaba completamente borracho. Y ojo que Eddie, estando con Venom, sí se puede emborrachar. En Venom Lender v. Carnage, Eddie menciona que Venom alivia las resacas, pero no dice que evita las borracheras. Justo cuando ambos toman la decisión de ir a Nueva York a hablar con Spider-Man, sucede el final de la pelea en Nueva York, donde Strange lanza el hechizo que hace que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man. Y los visitantes del multiverso son devueltos de regreso a sus realidades y Eddie es enviado de vuelta a su universo junto a Venom. El cantinero se queda molesto porque no le pagaron la cuenta. Aquí vemos que Venom dejó atrás una pequeña parte de él, un simbionte muy pero muy pequeño, el cual sabemos que va a crecer para ser un simbionte como lo es su padre, Venom. Yo creo que esta escena va a causar algo de polémica y en opinión personal hubiese preferido que Venom y Eddie se queden un rato en el UCM, para que puedan llegar a Nueva York y ahí el mismo Venom sea el que se una con Spider-Man. Lo que la escena nos está diciendo es que en un futuro, o sea en Spider-Man 4, tendremos a un nuevo simbionte, una nueva cría de Venom. Esta cría será diferente a Carnage porque tengamos en cuenta que Carnage partió de restos del simbionte del torrente sanguíneo de Eddie Brock. Esta nueva cría parte de la masa del mismo Venom, así que no creo que sea tan sanguinario como el simbionte de Cassidy. Pero igual este simbionte nuevo tendrá un apetito propio, este Venom Jr. se juntará con Spider-Man posiblemente en Spider-Man 4, adaptando la parte de los cómics donde Spider-Man usaba el traje negro y este simbionte sí adoptaría la araña blanca. Sería genial que en ese momento él recuerde que el Spider-Man de Tobey mencionó también haberse combinado con un alienígena que era una masa negra. Creo que lo que motivará a este Venom Jr. a encontrarse con Spider-Man será lo que vio su padre. La mente colectiva de Colmena de los Klintar combina información de todos los simbiontes a lo largo de diferentes universos. Si bien es cierto Venom Jr. recién se ha formado, es por medio de la mente colectiva de Colmena que tiene acceso a lo que vio su padre cuando llegó a ese universo. Vio a Peter Parker como Spider-Man y supo que era alguien con quien podía hacer simbiosis, así que Venom Jr. buscaría combinarse con él porque sabe que lo más probable es que él sea un huésped adecuado. Aquí debemos resaltar algo importante que estoy seguro que muchos de ustedes han notado y creo que podría ser explicado. El hechizo de Strange, como bien dijo el hechicero, trajo a personas de diferentes universos que saben que Peter Parker es Spider-Man. En el caso de Venom sabemos que en su universo hasta el momento él no se ha cruzado con un Spider-Man ni mucho menos con un Peter Parker, tampoco lo ha hecho Eddie Brock. Es posible de que sí exista un Spider-Man ahí, yo tengo la teoría de que tal vez sí haya un Spider-Man en el universo de Morbius y Venom, el cual sería uno completamente distinto, me refiero a que sería con otro actor y tal vez tenga otro traje. Pero si nos ponemos a pensar entonces Eddie no conoce a Peter Parker, tampoco conoce a Spider-Man, no sabe que Spider-Man es Peter Parker. Tampoco lo sabe Venom, así que ellos recién se enteran de todo esto cuando han pasado al UCM. Entonces, en un primer momento, si te pones a pensar no tendría sentido que Venom haya sido afectado por el hechizo, ya que se supone que este hechizo solamente ha traído a personas que saben que Peter Parker es Spider-Man. Y ojo que entre los siniestros hay otro error y de eso voy a hablar en un video más adelante. Incluso el Venom de Topper Grace habría sido alguien que encajaría mejor para ser afectado por este hechizo. Pero aquí viene algo interesante que creo que va a justificar el breve paso del protector letal al UCM. Nuevamente, la mente colectiva de Colmena de los Klintar entraría a tallar aquí. Es por eso que Venom miró a Peter por la tele y dijo, Ese sujeto. Si bien es cierto, él no lo conoce, por medio de este códex de información multiversal de esa raza, Venom sabe por la información de otros simbiontes en diferentes universos que Spider-Man es Peter Parker gracias a todo esto puesto en el genoma de Venom. Creo yo que ese sería el único justificante que explica por qué Venom y Eddie pasaron al UCM afectados por el hechizo. Porque de lo contrario no le vería ningún tipo de sentido. Con Venom Jr. en el UCM nos depara un Spider-Man 4 con el Spidey de Holland con el traje negro y siendo más brutal con sus enemigos. El final de No Way Home nos pone a Peter completamente solo, mucho más maduro, dependiente de únicamente sus instintos, poderes e inteligencia. Porque ni siquiera tiene el traje de tecnología Stark, sino que se confeccionó un traje propio, más parecido al de los cómics. Venom Jr. encontrará a Peter en el momento más vulnerable y al combinarse con él potenciará todas sus emociones negativas que lo harán más salvaje. Teniendo en cuenta que Kimping está en el UCM y el señor negativo fue referenciado con Fierce, sería genial que ambos sean los villanos de la próxima película de Spider-Man. Que Spidey esté con el traje negro y sea más brutal y que Matt Murdock como Darth Devil aparezca en el filme para traer a Spider-Man al lado de la justicia. Que lo haga recapacitar y darse cuenta que está actuando de una forma no solo equivocada, sino que no está siendo el mismo. Si bien es cierto el hechizo hizo que Murdock olvide a Peter y que alguna vez fue su abogado, estoy seguro que él sabe de Spider-Man y todas las labores que ha hecho para otras personas, por lo que buscaría ayudarlo. Además que la conexión de ambos está en Wilson Fisk. Imagínense un Spider-Man modo Berserker tipo Andrew en su universo, que va a putazos con los criminales, no se mide, tiene el traje negro porque el simbionte está manipulando sus emociones negativas tras la muerte de May y de haberse quedado completamente solo. Pero aparece Darth Devil para enfrentarse a él porque sabe que Spider-Man no es así. Lo ha visto, sabe por la boca de la gente de los lugares más pobres de Nueva York que Spider-Man es su amigable vecino. Y no un tipo duro que quiere venganza. Spider-Man es un símbolo de justicia y es una buena persona. Quiero sinceramente ver un junte de Darth Devil y Spider-Man en el cine y una historia así yo creo que sería algo bastante adecuado. Ahora vamos con la segunda escena post-créditos, la cual es en realidad el tráiler de Multiverso de Locura. El avance abre con las voces de Wong y Strange cuando el primero dice que no debió lanzar ese hechizo, el referente al de las runas de Kofko. Y también vemos que está el reloj que Strange utilizó en el primer filme, el cual tenía en su accidente. Si bien es cierto para el final del filme todos deben haber olvidado que Peter Parker es Spider-Man, creo que en Multiverso de Locura descubriremos que Wong siendo el hechicero supremo se libró de olvidar a Peter y hará que Strange también recuerde lo que sucedió en ese filme. Por lo tanto, Strange también será uno de los que recuerde que Peter Parker es Spider-Man, porque Multiverso de Locura va a lidiar con el efecto que ha tenido ese poderoso hechizo en el multiverso. Por cierto, algunas personas se preguntan que si bien el hechizo hace que todos en el mundo olviden que Peter es Spider-Man, ¿Qué pasa con los que estaban en otro lado del universo, como Fury, Thor o los Guardianes? Creo yo que la respuesta está en que todos en el universo, o sea, todos en el UCM, han olvidado que Peter Parker es Spider-Man. Eso incluiría a los que no estaban presentes en la Tierra en ese momento. Eso es algo que yo creo, es mi opinión, así que veremos si esto resulta ser así. Tenemos una toma rápida de Strange donde vemos que su traje ha sufrido un ligero cambio. La parte del torso es similar al traje de los cómics que tiene una especie de dragón azul en el pecho, tal como apuntaban diferentes filtraciones. Vemos que Strange parece estar en otro lado del multiverso, una realidad tipo la dimensión espejo. Pero el ambiente es bastante lúgubre y vemos edificios que están apareciendo desde los costados, y parece que la materia se está deshaciendo de algunos de ellos. La siguiente toma tiene a Strange subiendo las escaleras de lo que sería el Santum Santorum en la parte donde están las puertas que llevan a otros santuarios. Una de ellas está abierta e hizo que el agua del mar ingrese. Al juzgar por lo que vimos al final del tráiler, este sería otro universo, el hogar del villano del filme. Vemos a una figura malvada levantar su mano ante una ventana de lo que sería el santuario de otra realidad. Y a Strange en la calle preparándose para pelear. También tenemos algunas tomas rápidas donde está la boda de Christine Palmer. Wanda empleando magia del caos. América Chávez ingresando a una especie de monasterio que podría ser Camartage. Wong siendo atrapado y una figura que en un principio pensé que era Caecilius. Pero hoy se ha revelado una figura de acción oficial de Multiverso de Locura, donde tenemos a Defender Strange. Este sería otro Doctor Strange de otra realidad alterna. No es el que vemos al final del tráiler. Y lleva una cola en el cabello y además tiene un traje que es muy similar al que el hechicero usa en los cómics como parte de los defensores. Estas tomas rápidas confirman filtraciones pasadas, las cuales decían que en la cinta tendríamos el matrimonio de Christine Palmer, quien se iba a casar con otra persona y Strange iba a acudir para darle su apoyo. Pero él en realidad sigue enamorado de ella. Aunque se dice que la cinta tendría a otra Christine Palmer. Esta nueva Christine Palmer sería de otro universo y sería Clea, una hechicera. Recordemos que en los cómics ella es sobrina de Dormammu y es el interés amoroso de Strange. Además, América Chávez podría estar ingresando al monasterio que utilizan los Illuminati, quienes serían una especie de policías multiversales que se encargan de mantener el orden en el multiverso. Algo similar a la TVA, solamente que con hechiceros. El avance nos revela que Wanda tiene un nuevo hogar en un gran campo. Ella no está en la misma locación del postcréditos de WandaVision, porque en ese otro lugar ella estaba en una cabaña al pie de una montaña y justo frente a un lago. Este es un lugar completamente distinto. Strange acude a ella y parece que no se han visto desde Endgame, porque Wanda le dice que sabría que vendría tarde o temprano y que sabe que dañó a muchas personas. Pero Strange le dice que no está ahí para hablar sobre el incidente de Westview, sino que necesita la ayuda de Wanda en cuanto al multiverso. Recordemos que Wanda es un ser nexo, y ella es alguien que tiene un vínculo por su magia del caos con otras realidades. Según diferentes filtraciones, veremos al menos otra Wanda de otra realidad. Pero parece que algunas de estas filtraciones son erradas, porque apuntaban a que Wanda sería como que la villana del filme. Es posible que resulte ser un antagonista, pero no creo que sea la villana de la película. Además se decía que Wanda poseería el cuerpo de otra Wanda de otra realidad para encontrar a sus hijos Billy y Tommy. Algo que ha quedado en contradicción con el tráiler. Otra toma tiene Strange visitando un universo donde hay varias ruinas y están en el aire donde en el medio hay una reliquia. En esa toma no se ve bien, pero parece que Strange está con América Chávez y con Clea. Tenemos una toma de Mordo con su nueva apariencia. Si bien es cierto, este podría ser el Mordo del UCM con un cambio radical por los años ausentes del chasquido. Según filtraciones, este sería el Mordo de otra realidad. Y tendría un rango importante entre los Illuminati. Cabe resaltar que esa organización multiversal usaría drones de Ultron, posiblemente los que quedaron esparcidos por el multiverso por el Ultron de Warif. Y además serían comandados por Charles Xavier, interpretado nuevamente por Patrick Stewart. Luego de la locura de No Way Home, creo que tener de vuelta al Profesor X, que corresponde al universo X-Men de Fox, en una película que toca el multiverso, en realidad es algo de esperarse. No sería algo completamente descabellado. En una toma vemos que Wanda está con su traje de la Bruja Escarlata, pero tiene una ligera mejora. Otra toma nos coloca a Mordo peleando contra Strange, y eso tiene una explicación que viene más adelante. Vemos también que Doctor Strange invoca criaturas como serpientes o dragones que salen de sus manos. Algo similar a lo que Doctor Strange Supremo hizo en Warif. Tenemos la aparición de quien no sería Shumagorath, sino Gargantos. Recordemos que se ha revelado que Gargantos aparecerá en el filme, y tendrá una apariencia muy similar a la del Shumagorath de los cómics. Porque en las páginas de Marvel, la criatura Gargantos tiene forma de pulpo. No sé por qué no dejaron que se llamara Shuma. Pero bueno, Marvel Studios tendrá sus razones y las conoceremos en el filme. La cosa es que una escena filtrada de hace tiempo apuntaba que la criatura aparecería en el Nueva York del UCM persiguiendo a América Chávez. Cosa que el tráiler confirma. Lo que también indicaba esa filtración era que América Chávez le diría a Stephen Strange que en su universo, el Doctor Strange de su realidad estaba en mejor forma. Y viéndolo de esta manera, cabe la posibilidad de que Defender Strange sea el hechicero supremo de la realidad de América Chávez. Además, teniendo en cuenta que Andrew en No Way Home dijo, chicos, acá también hay magia. ¿Es posible que en el universo de Amazing Spider-Man también exista un hechicero supremo? El tráiler finaliza con Mordo diciendo que la mayor amenaza para su universo es el mismo Doctor Strange. Resulta que en ese universo, o tal vez otro, Doctor Strange se volvió malvado y es el villano del filme. Este Strange oscuro es quien pondría en peligro el multiverso. Algunos apuntan a que este podría ser el Doctor Strange supremo de What If, el cual sucumbirá a su lado oscuro, pero yo creo que no. Porque tenemos una segunda temporada de What If donde él también aparecerá como parte de los guardianes del multiverso y no creo que se vuelva malvado. Incluso yo creo que Doctor Strange supremo de What If podría aparecer en cierto punto del filme para ayudar a Strange. Pero el Strange oscuro sería una especie de adaptación de pesadilla. Y él habría acabado con su realidad no de la forma en la que hizo el Doctor Strange supremo, sino que el poder lo llevó por un camino donde él buscó dominar su universo. Convertirlo en una total pesadilla y ahora está dominando otras realidades. Posiblemente el hechizo que Strange hizo en el UCM durante los eventos de No Way Home sacudió las múltiples realidades haciendo que ese Strange oscuro pueda pasar entre universos sin que los Illuminati lo detecten. Y Mordo quiere acabar también con el Strange del UCM porque fue muy arriesgado lo que hizo. Y él piensa que cabe la posibilidad de que el Strange del UCM se vuelva malvado y no puede lidiar con dos Doctor Strange malvados en el multiverso. Gente, ¿Qué opinan acerca de las dos escenas post-créditos de No Way Home? Déjame todas sus opiniones y todas sus teorías en los comentarios.